Otro tema, resulta que como ya dijimos ayer, pues se transmitió la entrevista de Carlos Alberto. Carlos Alberto es un exconductor del programa de Jorge Carvajal, que en algún momento fue muy unido a Juan Gabriel, ¿no? Estuvo muy unido a él, y resulta que decidió ahora aceptar lo que tanto había negado por años. Durante muchos años se le había preguntado a Carlos Alberto si había sido amante de Juan Gabriel, y él decía que no, pero ahora decidió decir que siempre sí, que dijo mi mamá que siempre sí. Entonces da una entrevista donde dice Carlos Alberto que fue amante de Juan Gabriel, revela que Juan Gabriel, según dice él, era adicto a las relaciones con mucha gente. O sea, podía tener hasta cinco en el hotel esperándolo. Pues es que para escribir tantas canciones y tan maravillosas todas, tenía que vivir el amor de todas sus formas, ¿no? Pues por lo visto se lo tomé enseño. Con el sonné también dijo, ¿no? Sí. Con la mamá de sus hijos, con tantos que se le han atribuido y tantas. Haz de Bael. Haz de Bael. Daniel Río Lobos. Se quería casar hasta, hasta se quería casar con Aida Cuevas, ¿no? Le propuso un matrimonio. También es cierto, es cierto. Pues entonces Carlos Alberto dice que Juan Gabriel le pagaba por llevarle jovencitos. Que Juan Gabriel le daba una cantidad de dinero por conseguirle, pues ahora sí, que el amante de la noche. Pero no dijo edades, porque eso de jovencitos se queda... No, dijo que no, que arriba de dieciocho. Ah, no se quería meter en broncas. Ajá, que arriba de dieciocho, dice Carlos Alberto, que arriba de dieciocho. Pues Daniel Río Lobos no tenía dieciocho cuando andaba, ¿no? No, no. Daniel Río Lobos tenía dieciséis. Dieciséis. Cuando la revista TV Notas los capta. Eh, también dijo que tuvo un amante piloto al que le heredó, o le dejó un avión en su momento, en los noventas. Ajá. Eh, que al que tuvo en Sonora, que fue el último, al último galán. Efraín, no Efraín. 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 Le dejó un taller mecánico. Y una troca del año. Exactamente. Y, pero que era más espléndido antes, que cuando ya se dio cuenta que había mucho chichifo rondándolo, este... Mejor me cuido. Ajá, ya no, ya empezó a ser un poco más, este, eh... Precadido. Sí, claro. Ya empezó a darles menos. Eh, dijo que con Ana Gabriel se peleó Juan Gabriel cuando iban a hacer un concierto en una gira en Estados Unidos y Ana Gabriel le abría a Juan Gabriel. Los dos ya eran muy famosos. Ah, bueno, Juan Gabriel mucho más antes que ella. No, pero en ese momento, en ese momento los dos ya eran estrella en los dos, pero ella le abría a él. Y entonces dice... Imagínate el tamaño de estrella que tenía que hacer Juan Gabriel para que Ana Gabriel le abriera. Tenía que cantar una hora. Ajá. Y Ana Gabriel cantó hora y media. Y entonces eso a Juan Gabriel le molestó tanto y le decía al representante. Bájala. Ella o yo. Bájala del escenario. Bájala del escenario. Eso es lo que le decía. Entonces, de ahí viene la mala relación. Luego dice que con Rocío Durcal la mala relación venía no por Rocío. El conflicto era con Junior. Mmm. Que Junior era el difícil. Y ahí te va una anécdota que contó de Lupita D'Alessio. Dice que Lupita D'Alessio fue invitada a la casa de Juan Gabriel porque le iba a hacer un disco Juan Gabriel. Y Lupita en ese momento era cuando era adicta, ¿no? A todo. Y entonces empezó a tomar y empezó a perderse. O sea, empezó a insultar. Empezó a hacer la Lupita agresiva que todos llegamos a ver, ¿no? Sí. Y entonces que Juan Gabriel se subió a la recámara y desde allá escuchaba los gritos de Lupita D'Alessio. Van y le dicen, oiga, la señora está preguntando por usted. Y les dice, llévensela. No la quiero volver a ver. Qué gole. Por eso cuando le preguntan a Lupita y le dicen, ya se murió. ¿Qué quieres que diga? Ya se murió. ¿No? Que así es cuando responde cuando le preguntan de Juan Gabriel. Muy despectiva, ¿no? Exactamente. O sea, entonces así está el asunto. Todas estas son declaraciones de Carlos Alberto. Hoy podemos decirlo. Es examante de Juan Gabriel. Ahora, ¿por qué lo dice y para qué lo dice? Él lo sabrá. Ahora, mi opinión es que lo único que quiere es sobresalir. Reflecto. Mi opinión es que Carlos Alberto no soporta, perdón por lo que voy a decir y es fuerte, pero no soporta que el programa con Jorge Carvajal siguió funcionando sin él y quiere seguir teniendo el reflector. Y quiere de alguna manera seguir teniendo esta personalidad que ha hecho a su ex compañero famoso y popular, ¿no? Entonces creo que más bien es lo que Carlos Alberto busca, emular a Jorge Carvajal convirtiéndose en un personaje controversial y su único tema de conversación. De aquí en adelante puede ser Juan Gabriel.